...de Reino y Caribe, dos mil metros de encuadro de efición, bajan el suficiente fondo para plantar una academia de arte. Quizás oyen de lo punta, ¿qué cuento suceso lan aquí? Esta despedida de icono cultural, doctor Alex Uriana, y producción artístico de pintura más largo de Reino y Caribe, tiene a ver con otro. ¡Purdo suceso!